Desde la Secretaría de Hacienda Municipal se ha habilitado la posibilidad de que el pago del impuesto predial tenga descuentos durante los tres primeros meses del año. Además, para este año está habilitada la posibilidad de que el recibo sea reclamado a través de medios virtuales y así evitar largas filas o traumatismos. Tenemos entonces el descuento del impuesto predial por pronto pago, recordemos, no es para los deudores que tengan cuentas vencidas, sino para quienes pagan el impuesto anticipado del predial, o sea, de todo lo que es terrenos, viviendas, todo este impuesto tiene un 15% de descuento hasta el 31 de enero, un 10% hasta el 28 de febrero y un 5% hasta el 31 de marzo. Estos son los descuentos con los que contamos. Número de WhatsApp y correo electrónico, así como de manera presencial, es como las personas pueden reclamar la factura para realizar el posterior pago del impuesto. Y puede ser solicitada la factura al WhatsApp número 310-421-6037, podemos solicitar también la factura del impuesto predial al correo recaudosonson.com Podemos realizar el pago mediante el pago de PSE que está dentro de la página del municipio. Una vez solicitada la factura, podemos ya hacer el pago correspondiente por vía PSE o pagarla también dentro de los PAC electrónicos que haya alrededor del municipio entre los establecimientos de comercio. Desde la Administración Municipal se hace un llamado a la ciudadanía a que se acerque y reclame el recibo de impuesto predial y aproveche los descuentos que se han establecido por el pronto pago. Bueno, principalmente hacer un llamado a todos los contribuyentes del impuesto predial del municipio, tanto del área urbana como del área rural y también la parte corregimental, para que en su cultura de pago tengamos en cuenta que ese es nuestro granito de arena como ciudadanos para invertir en el municipio, en vías, en educación, en la parte de población vulnerable. Todos estos sectores que requieren de gran inversión y que el municipio le está apostando dentro de su plan de desarrollo. Se recuerda que para quienes paguen el impuesto predial de todo el año hasta el 31 de enero tiene un descuento del 15%, para quienes paguen durante el mes de febrero del 10% y en el mes de marzo un descuento del 5%.